Muchísima emoción y sentí nuevamente mucha vida. Le agradezco que sigo con vida, le agradezco que el COVID no me llevó y que estoy aquí haciendo comedia y reinventándome y regalándole alegría al público. Con mucho trabajo, con mucha emoción de retomar nuevamente las actividades en la industria del espectáculo, ensayando, platicando con mis músicos, con mi staff, con toda la gente que está detrás de este espectáculo y pues viendo las noticias diarias para sacar nueva comedia. Obviamente los escenarios, pero hoy en día también una de mis pasiones nuevas es la música. Sí, la verdad apoyo a cualquier género. Todo el mundo lo critica, pero todo el mundo lo bailamos. Pero no, yo no lo critico. No es mi fuerte. A mí me gusta mucho la música 70s, 80s, pero el reggaetón también va dentro de mi música. Yo creo que tengo una canción que se llama Fiel. Este, picarle... Mejor amigo del... Yo creo que un gran comediante que quiero y amigo mucho, el señor, el maestro Andrea Zanetti. Antes de subirme a un escenario, siempre me persino porque soy creyente en Dios, tengo mucha fe y siempre me persino y me encomiendo a él. Porque es importantísimo y más ahora reírnos muchísimo. Es muy necesario volver a reír, a aventar carcajadas, a aplaudir, a gritar, a sacar todo este estrés que se vivió durante esta pandemia. Que aún no termina, pero ya es momento de relajarnos, de decir, ya, tengo que reírme y tengo que darle la vuelta a todo lo malo y seguir la vida y volver a despegar y salir para adelante y no ver para atrás. Mi querida Adela, te mando mil besos. Sabes cuánto te quiero, amiga mía, compañera de escuela. Te mando muchos besos a ti, a todo el auditorio de la saga. Muchísimas gracias y los invito este 16 de diciembre a que no se pierdan mi espectáculo de comedia. No voy a tocar música, es espectáculo de comedia, nuevamente el Platanito Heavy Tour. Pues ahora en un gran lugar, en uno de los recintos más importantes de la Ciudad de México, el Pepsi Center. Este 16 de diciembre los espero.